Hola mi gente, espero que estéis muy bien, ya por fin me he dado tiempo de grabar el preguntas y respuestas del Camp Chateau que teníais muchísimas y voy a intentar responder a todas, en el caso de que os quedéis con alguna duda podéis comentarlo e intentaré chequearlo de vez en cuando por si acaso puedo ayudaros en algo. Dicho esto, sé que igual estáis echando de menos mi micro ya icónico, como mínimo en mi cabeza, pero os quiero probar cómo funciona este audio con el móvil y tal para vídeos así más cortitos y más sencillos porque ese micro la verdad es que es una jodienda, tengo un mixer, una tabla de sonido, un no sé qué, entonces para vídeos así como más sencillos como en este caso quizás uso el móvil para próximas veces, así que estoy probando una cosilla nueva, podéis decirme qué os parece y si os gusta más el micro o esto. Ahora sí, empezamos con las preguntas, la primera es ¿qué te inspira a tomar esta decisión tan guay? Pues realmente no sabría decirte una sola respuesta, yo me acuerdo hace un tiempo, quizás hace incluso dos años porque el tiempo ha pasado volando, que yo le decía a mi madre es que lo que quiero es irme a un campamento o a la montaña o al bosque o algo a hacer manualidades con gente que me caiga bien y olvidarme de todo, sin saber que eso realmente existía. Entonces cuando vi, creo que fue un vídeo en Instagram, dije hay algo que me llama a eso y tengo que hacerlo, pero no era el momento, tampoco había plazas cuando yo miré cosa que os ha pasado a algunas de vosotras y ahora os daré algunas soluciones, pero bueno, me quedé con ese ronrón en la cabeza. Y sí que es cierto que yo he tenido mucha suerte porque este verano pues me he ido de vacaciones a Galicia, he ido a Madrid por trabajo, con lo cual me he podido mover durante el verano, cosa que mucha gente pues no puede por trabajo, en mi caso sí que he podido, pero sí que es cierto que yo sentía que estos seis días que yo me iba era algo que hacía como por mí, porque siempre que me movía o algo era para hacer vídeos o para hacer contenido y aquí aunque he hecho contenido y he hecho vídeos no era la principal razón de ser. Entonces era como algo que hacía para mí, para mi salud mental y para desconectar un ratito de las redes sociales, que aunque es mi trabajo y aunque me encanta, sí que le he agradecido muchísimo. Y creo que esa sería un poco mi respuesta de forma resumida. Siguiente. Dicen que está sold out del resto de 2024 y todo 2025. Sí, porque para empezar 2024, para cuando veáis este vídeo, ya habrá terminado, es decir, la temporada del Camp Chateau va desde principios de junio, creo que es, hasta finales de septiembre y 2025 está sold out, está todo cogido y 2026 creo que hay ahí o todavía no han abierto la convocatoria. Pero os cuento un secreto y es que a mí justamente me pasó lo mismo con este año, yo entré corriendo a la web a ver si encontraba un sitio para mí, pero estaba todo ocupadísimo, 2025 también ocupadísimo y dije, bueno, ya está, me hago la idea de que no va a suceder. Pero, estad atentos a sus redes sociales, a su web y tal, porque hay veces que la gente cancela, especialmente en último momento o los últimos tres meses antes, que fue mi caso, y podéis pillarles la plaza. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que lo miré cuando vi ese reel o algo y como os digo, no había plazas, me puse las notificaciones de Instagram de su cuenta activas para que me fueran llegando notificaciones en el caso de que hubiese una lista de espera o alguna cosita así. Entonces, estaba atenta a eso y además cada día, y os digo cada día es cada día, o sea, era parte de mi rutina diaria, miraba la web a ver si había algún huequito libre y no había suerte. Llegó un punto que dije, Blanca, te estás obsesionando con esto, déjalo estar, ya habrá otro momento, otra situación, quizás no era para ti en este momento y ya está. Pero un día estaba en Madrid, creo que por trabajo también, y decidí chequear la web cuando ya había dejado mi rutina de mirarlo cada día y dio la casualidad que había un hueco libre. La rapidez con la que yo pillé mi tarjeta de crédito, mira, de olimpiada. Pero al final conseguí suscribirme, no, ¿cómo se dice? Inscribirme a la primera semana de septiembre de 2024, tres meses antes o cuatro meses antes, y es lo mismo que pienso hacer para los siguientes años. Es decir, ir chequeando la web, ir mirando si en Instagram han colgado algo, porque muchas veces te dicen, oye, hay un huequito libre por si lo queréis ocupar. Entonces, ese va a ser mi truco y que quizás nos tendría que decir a vosotras, porque quizás así pierdo un poco de posibilidades de poder ir los siguientes años, pero compartir es vivir y pienso que si es algo que podéis aprovechar y tenéis la oportunidad de ir, es algo que no os vais a arrepentir. Entonces, prefiero contaroslo, entonces mi consejito es ir chequeando la web, tener las notificaciones activadas y cositas así, porque muchas veces hay gente que cancela durante el año. ¿Enseñarás alguna manualidad? Me da un poquito de vergüenza, pero a la vez me alegro que preguntes, voy a ir a buscarlas. He conseguido recolectar algunas, creo que no son todas, pero aún así os las voy a enseñar. Para empezar, está esto del cianotipo, o sea, no sé ni cómo se dice en inglés ni en castellano, pero os lo expliqué en el vídeo, en el blog, y es básicamente un producto químico fotosensible y eso significa que reacciona la luz, con lo cual las zonas verdes, ay, perdón, las zonas azules son las que ha reaccionado a la luz, pero como yo puse unas plantitas, unos trobelos y unas flores haciendo sombra, esa parte no ha reaccionado a la luz, con lo cual se ha quedado con el color natural del papel. Y es una cosa muy chula, hice como esta lámina para mi pared, que justamente va aquí, y también hice pues un punto de libro, una posta, cositas así, y es algo que yo creo que más adelante volveré a retomar. Después también hice unos pendentitos, hice estos para mí y estos para mi madre, de esta forma podemos ir medio a conjunto, porque son colores similares y la técnica es bastante similar y esto sí que es algo que voy a retomar, seguramente, porque me encanta la joyería. También hice una velita aromática de color azul, además lo que hice fue esperar a que se secara un poquito la cera y después puse el tinte para que quedasen como estas formitas chulas y lo que veis, de color blanco y como seco, son flores del huerto. Me falta cortar la cosinga esta de aquí, el pirulí, pero bueno, es una velita muy mono y que huele muy bien y espero que les guste. Y después también hice Hapazome, que esto sí o sí lo voy a volver a hacer, porque básicamente es papel de acuarela, que es súper fácil de encontrar, pillar algunas flores que tengan colores bonitos, taparlas con papel de cocina y darles martillazos. Y te queda esto tan mono que ahora mismo está decorando mi salón. Y por último, esto no lo he hecho yo, pero como sabéis, hago colección de imanes. Entonces, bueno, justo lo tapa las flores estas que me regaló mi chico. Perdón, ha sido súper repipi esto. Pero en esta puerta tengo como un montón de imanes, de viajes que he hecho y cositas así que la gente me ha traído. Entonces yo quería recordar este viaje y como no es un sitio muy turístico, no había muchos imanes. Lo que sí que había eran tiendas artesanales y por ejemplo había una tienda de cerámica donde sí que habían imanes y me compré este. Porque una cosa que voy a recordar muchísimo de esta estancia es la cantidad de flores que había y el uso que se le daba a esta naturaleza. Con lo cual pensé que este era el imán perfecto para eso. Y me gusta que sea pues hecho a mano, artesanal y de fijac. También hice sales de baño con olor a naranja, que suena un poco raro, pero de verdad que huele muy bien. Y mira que a mí el tema de olores y tal suena muy especial. Y con esto en realidad se pueden hacer bombas de baño, que yo las hice, pero lo que pasa es que no sobrevivieron al viaje. Entonces se han acabado convirtiendo en sales de baño. Y también había la parte de pintura que se llamaba sip and paint, o sea debe, porque había vino ilimitado, especialmente rosado, que es mi favorito, y pinta. Y lo guay es que yo iba un poco asustada porque yo soy muy mala con tema de manualidades, especialmente pintar, dibujar, se me da fatal. Entonces iba un poco en plan de a ver qué me piden o a ver qué me enseñan porque no creo que sea capaz de hacerlo. Entonces lo chulo es que si tú sabías y se te daba genial pintar, como era el caso con alguna de las chicas que había ahí, tú podías hacer lo tuyo. Y salieron cosas brutales, o sea, Emily hizo un cartel con flores precioso, Sofía hizo un girasol con un reflejo en el vaso del agua, que me encantó, o sea me fascinaba. Y Alice hizo unas fresitas que vio en la fila de Fijac. Pero la base de la clase era una artista no figurativa, que no recuerdo bien su nombre, pero también había la de Sonia del Uno. Yo fui a la otra, que no recuerdo su nombre, pero Sonia del Uno sí que es una artista que me gusta mucho y me gustó mucho que la mencionaran. Pero bueno, teníamos que hacer una cosa así. No ríais, se me da muy mal a mí estas cosas. Y la verdad es que no me gustó mucho, pero es que fui yo porque escogí los colores que menos me gustan. No me gusta este naranja otoñal, el rosa no me gusta, el lila tampoco me entusiasma, entonces Violet. Es que no se llama Violet, se llama Valerie y soy plenamente consciente de ello porque me gusta mucho la canción de Valerie de Amy Winehouse y que es el nombre que le quiero poner a mi hija. Y no sé por qué me he equivocado, pero se llama Valerie. Que era la profesora y la monitora, me ha ido un poquito haciéndolo un poco más abstracto, añadiendo esas líneas blancas. Pero a mí no me convencía y le dije, ¿puedo volver a empezar? Y me dijo, claro, claro, tú haz lo que necesites o lo que creas que has de hacer. Entonces, inspirándome en esto, pensé que se parecía en los campos que vemos al aterrizar con el avión. Entonces hice esto en 15 minutitos, con lo cual está un poco regular, pero sí que es cierto que me ha inspirado a continuar probando esta técnica porque me gusta mucho, me gustaría añadir vaquitas, un trenecito, una casita o algo así. Entonces esto era un poco como una especie de experimentación y de hecho, al llegar a casa me he encontrado un lienzo que no me he comprado yo, pero supongo que es mi madre motivándome a continuar por este camino. Así que estoy muy contenta. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó? Es una pregunta muy complicada. O sea, para empezar me gustó mucho la situación de salud mental que yo tenía en ese momento. Fue una cosa que estoy como intentando replicar, intentar alargarlo al máximo y creo que lo estoy consiguiendo, con lo cual estoy muy orgullosa de ello. También me gustó muchísimo todas las actividades porque todas estaban hechas por y para el disfrute de nosotras y de la gente que nos acompañaba. Me gustó mucho que no tenías que pensar, es decir, te ponían comida en el plato, se ocupaban de si tienes algún problema, te lo solucionaban. O sea, estaba muy bien pensado todo, de verdad. Por ejemplo, cosas que ni había pensado, rollo hay gente que viene de Estados Unidos y para llevarse cosas así o la vela o lo que sea, necesita papel de burbuja. Pues tenían papel de burbuja, que es una tontería, pero se nota que está todo muy bien pensado y sobre todo me sorprendió porque es un proyecto muy reciente. Creo que empezarán en 2022 y ya lo tenían como todo muy por la mano, como si llevasen años de experiencia. Pero bueno, las actividades sobre todo me gustaban porque eran un nivel con el cual tú te sentías que habías aprendido algo, pero tampoco era una dificultad que dijeras, me voy a frustrar, qué horror. O sea, era un nivel desde el cual podías partir y continuar hacia arriba, es decir, si había gente con más experiencia podías ser más elaborado o hacer un producto más elaborado, pero también si no tenías ni idea, como era muchas veces mi caso, te sentías realizado. Pero bueno, aparte de las actividades, la comida estaba buenísima, la sensación de relax, de que no te juzgaban, de que podías hacer lo que te diese la gana y lo que fuese mejor para ti porque tú sabías lo que era mejor para ti. Y lo que más me gustó, incluso teniendo en cuenta que eso estaba el listón súper alto, fue la sensación de... Es que no quiero decir energía femenina porque es una palabra que se ha usado mucho, sobre todo en las esferas estas un poco machistas y no es la palabra que busco, pero como esta sensación de estar rodeada de mujeres que me inspiraban, que yo aprendí un montón de ellas, pero también sentía que ellas aprendían de mí, con lo cual me sentía un poco útil. Y no sé, fue una sensación que muchas veces he sentido, pero no durante tanto tiempo de forma tan prolongada. Y fue muy bonito, las conversaciones con las mujeres, no sé, es la sensación, es que no sé cómo explicarlo. ¿General la gente iba acompañada o sola? ¿Si iban con alguna amiga ya de antes? Creo que era 50-50. O sea, en mi caso fui sola y es lo que digo siempre, yo iba sola, pero en ningún momento me sentí sola. Yo sí que es cierto que estoy bastante acostumbrada a viajar sola y a ir a este tipo de sitios sola y no suelo ser una cosa que me preocupe mucho, pero creo que incluso si te da un poco de respeto ir sola o sentirte sola no va a ser el caso. Entonces yo te animaría a que fueras sola, pero si quieres ir con amigas también está muy bien porque al inscribirte te preguntan si vas con alguien para poder ponerte en las habitaciones juntas y que estéis juntas en cuanto a dónde dormís y dónde quedáis y tal. Pero por lo general creo que era bastante 50-50, o sea, el 50% iba acompañada de una amiga o una hermana o lo que sea, incluso de un grupo de amigas, y el 50% a otro por ciento íbamos solas. ¿Todas erais de España o de diferentes sitios? Pues no, o sea, era la única europea casi. Creo que había una chica de Suecia o Norwegian, ¿cómo se dice? O Noruega, creo. No, Daner, ¿de dónde era? Bueno, del norte de Europa, pero ya está, yo y ella europeas, el resto era, había una chica de Australia, pero por lo general, 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 eran todas de Estados Unidos. Y la verdad es que no es algo malo, porque no sé si nunca habéis estado actuado con gente de Estados Unidos, pero suelen ser gente que te dan bastante conversación, que te dan palique y que suelen ser bastante abiertos. Quizás hubiésemos sido todos españoles, todos catalanes, todos noruegos o lo que sea, hubiese sido bastante diferente, pero sí que es cierto que los americanos suelen ser personas bastante abiertas y que siempre te dan conversación, cosa que se agradece. ¿A partir de qué edad se puede ir? Supongo que debe ser a partir de la mayoría de edad, o sea, a partir de los 18. No te lo sé decir bien bien porque yo era la persona más joven, que tengo 24, y el resto eran pues de 27 para arriba, pero también era algo muy bonito porque veías como todo el proceso de la vida de una mujer, o sea, estaba yo que estoy un poco perdida en la vida y diciendo de repente soy adulta y me he de gestionar todo esto. Había una chica que acababa de acabar su máster y estaba empezando a trabajar como médico, yo que sé, también había pues madres, abuelas, personas que empezaban a trabajar, personas que se acababan de jubilar, entonces era muy bonito ver ese proceso y cómo interactuábamos entre nosotras y escuchar los consejos que te dan porque son muy válidos. Así que nada, espero haber respondido. Estoy un poco hippie en este vídeo, pero es que es las vibes que te da este sitio. ¿Dónde se encuentra esta fantasía de sitio? Pues está en Fijac, que es una región cerca de Toulouse, en Francia. Yo llegué en tren porque al final vivo en Barcelona, lo único que hice fue dormir una noche como en Andorra, bueno, por esa zona, en Estabar concretamente, y de la estación de Pucherdá creo que era, fui a Fijac haciendo un transbordo y para mí fue una cosa bastante sencilla, es decir, me desperté a las 6 de la mañana y a las 3 estaba allí, pero sí que había gente de Estados Unidos que hacía unos trayectos que yo flipaba y que yo personalmente no hubiese hecho, pero que hay formas de llegar porque además mientras llegues al aeropuerto de Toulouse, a la estación de Toulouse o a la estación de Fijac, te van a buscar. Hay algunas que tienen cierto coste, es decir, ir al aeropuerto, como creo que eran dos horas de trayecto, tiene un coste, pero que te vayan a buscar a la estación de tren de Fijac era gratis, que es lo que yo hice. ¿Cómo se sintió vivir en un castillo? Pues también fue una de mis partes favoritas, no sé por qué no lo he mencionado. Para empezar, no es que solo fuera un castillo, es que era un castillo muy bonito, con unas vistas breathtaking, que te quitaban el hipo, o sea, cualquier sitio que mirases era precioso, incluso teniendo en cuenta que yo pillo una semana que hacía bastante mal tiempo. Imagínate eso, pues con luz, con sol, de hecho el último día, que fue algo súper poético, salió una puesta de sol preciosa, o sea, ya hacía tiempo que no había una puesta de sol así, y el castillo en sí estaba muy cuidado, pero a la vez no había perdido su esencia, tanto medieval como más actual, porque ha pasado de propietario a propietario a lo largo de los años, y la más relevante era una mujer de los años 30, que tiene una historia fascinante, que nos explicaron el último día, la última tarde, la propietaria de todo esto, que además de ser una mujer súper carismática, era súper buena comunicadora, con lo cual hacía todo súper interesante, y esta mujer, que además tenemos el retrato en la entrada, ya de por sí, sin conocer su historia, ya era una mujer que en el cuadro me llamaba la atención, o sea, yo me quedaba mirando el cuadro bastante rato como diciendo, ¿qué pensará esta mujer? Tiene pinta de ser muy inteligente, y efectivamente, o sea, tiene una historia que parece sacada de una película de Netflix, o sea, yo me acuerdo de decirles que siento que estoy viendo una película de Netflix, y me molaría hacer un vídeo, ahora que lo pienso, pero bueno, tendría que contactar con ellos primero, pero me molaría hacer un vídeo sobre, creo que era Gina, Jean, no me acuerdo, pero bueno, ¿cómo se sentía vivir en un castillo? Perdón, empezaba a divagar. Muy bien, me sentía una prentesita, me sentía muy privilegiada, además se dormía genial, y sobre todo sentías que en cada lugar había como historia, de hecho en mi habitación nos explicaron que las baldosas que hay en el baño fueron escogidas justamente por esta mujer que os comentaba, con lo cual cuando de repente me duchaba decía, es que esta mujer escogió estas baldosas porque le gustan las baldosas portuguesas, y las escogió no para nosotras, pero rollo para esta intención justamente, y todos los tapices también tenían su historia, los muebles, o sea, nos enseñaron cuál era la silla más antigua, nos explicaron dónde escondieron bienes culturales como en una especie de calaboz, o sea, todo donde mirabas había historia y todo lo que mirabas era bonito, y es una experiencia que no sé si nunca volveré a vivir, pero que estoy totalmente agradecida de haber podido vivir. ¿Cómo se llama el campamento y cuánto cuesta? Se llama Camp Chateau, que significa camp, campamento, castillo, chateau. ¿Cuánto cuesta? Cuesta dos mil, dejármelo consultar, pero lo que yo pagué, quizás ahora ha aumentado o ha disminuido, pero lo que yo pagué fueron dos mil cien y pico euros, que es caro, yo he estado en un momento en mi vida que por suerte me lo pude permitir, lo he dicho, soy una afortunada, pero yo entiendo que es caro. Sí que es cierto que cuando lo divides o lo fraccionas por la cantidad de noches, la cantidad de actividades y la cantidad de comida y calidad de comida que te dan, no es tan caro en proporción, es decir, creo que son doscientos y pico la noche, que es un hotel que yo jamás pagaría, pero estás pagando doscientos y pico la noche por estar en un castillo que te ponen la comida en la mesa, que haces pintura, que montas a caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, proporcionalmente, yo pienso que no es caro, pero sí que es una cantidad de dinero que es respetable. O sea, son dos mil euros. ¿El idioma del campamento es inglés? Porque a los franceses no les encanta. Bueno, no sé lo que piensan los franceses sobre el inglés. Sí, efectivamente, como la gran mayoría eran personas americanas, incluso la propietaria es inglesa, pero vive en California, creo que era, todo era en inglés, las clases eran en inglés, la forma en la que te tratabas entre nosotras era en inglés, pero, por ejemplo, había una de las monitoras que era mexicana y otra que tenía familia cubana o colombiana, espera, cubana. Bueno, era de Miami, con lo cual sabía español y si tenía que interactuar con ellas, pues lo hacía en castellano, pero estábamos como en un grupo grande, o si no estaba hablando con ellas, me comunicaba en inglés. No sé si esto cambiará a lo largo de que se involucre más gente del resto de Europa o del resto de España o de Sudamérica, no sé cómo cambiará el lenguaje de las clases ni el lenguaje con el que la gente interactúa, pero en mi caso fue inglés. Y creo que más o menos ya he cubierto las grandes dudas que más o menos tenía... No me quiero dejar nada, es que me da respeto dejarme algo. Voy a revisarlo rápidamente. Hay una que pone... Bueno, es que claro, las críticas también eran una fantasía, pero es que no me voy a meter, da igual. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis más información o tenéis algún tipo de duda, podéis dejarme en los comentarios. No es publicidad, o sea, yo he pagado esto de mi bolsillo y estoy haciendo este vídeo porque realmente es un proyecto que me gusta muchísimo, en el que creo mucho, y por eso siento que tengo que comunicarlo, porque además me sentiría bastante egoísta haber tenido esta experiencia y no explicarla. Recordar que estoy en otras redes sociales como TikTok e Instagram casi de forma diaria, pues colgando mis movidas y mis curiosidades y temas de cultura, historia, arte, también temas que me interesen a mí un poco más banales o más cotidianos. También tengo un libro que se llama Lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas y nos desalseo curiosidades y misterios de la historia del arte y de pinturas. Tengo un podcast que se llama No te lo habías preguntado donde cuento curiosidades también históricas como, por ejemplo, cuánto medía realmente Napoleón y si es mentira todo esto que nos han dicho y que era tan bajito. ¿Por qué se nos contagian los bostezos? ¿Por qué los bebés del arte medieval son tan sumamente feos? ¿Cómo es esto de maquillar a personas muertas? ¿Por qué la reina de Inglaterra iba siempre rodeada de mil perros de una misma raza? ¿Por qué hay personas que le pica la comida picante y otras que no? ¿Qué pasaría si todos hablásemos el mismo idioma? Y cositas así. Así que si algo de esto os ha llamado la atención os voy a dejar el enlace en la descripción y con ese enlace tendréis 30 días gratis. Puede ser que tengáis 45 si pilláis alguna promo pero por lo general tenéis 30 días gratis en la plataforma de Podimo que es la plataforma donde se cuelga mi podcast. Y muchas gracias por ver este vídeo y muchas gracias por dedicarme estos minutitos de vuestro día y un besito muy grande. ¡Adiós!